Más de 850 universidades, principalmente de Europa, se han sometido a su evaluación. Entre estas instituciones también la UCAN ha sido examinada por YouMultRank. El ranking promovido y financiado por la Unión Europea analiza elementos esenciales para una enseñanza superior de calidad. La docencia, la investigación, la internacionalización, sobre todo porque ahonda mucho en la relación entre el profesorado, cómo damos las clases y los alumnos y la capacidad de los investigadores para sacar su ciencia adelante. Eso es muy importante porque nos permite saber si estamos en el camino adecuado. Y así es en el caso de la UCAN, que ha obtenido excelentes resultados en este nuevo informe. Según YouMultRank, la institución que preside José Luis Mendoza es la mejor universidad para estudiar el grado en informática. Se ha quedado en el puesto número uno a nivel nacional y el número uno a nivel europeo. La verdad que es una gran satisfacción tanto a los alumnos, que ya se lo hemos comunicado, y creo que es un valor añadido a reflejar en su currículum vitae, y también al claustro de profesores y a la institución en general. Bueno, no es el primer año que nos presentamos, también el año pasado estuvimos entre los diez primeros, pero siempre nos hemos presentado con el objetivo de mejorar. También el grado en Psicología impartido en la Universidad Católica de Murcia es para este ranking internacional el mejor a nivel europeo. Y junto a estas dos titulaciones destacan otras como Medicina e Ingeniería Civil o el grado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación. Hemos obtenido un cuarto puesto a nivel nacional y el lugar 29 a nivel europeo. Y bueno, para nosotros realmente es un estímulo el haber obtenido este resultado en el ranking, porque bueno, también somos una titulación bastante joven. Yo creo que estamos haciendo las cosas bastante bien, se está trabajando con seriedad. Y bueno, prueba de ello es la renovación de la acreditación del título, el curso pasado. También es un hecho importante resaltar que bueno, lo que es la facultad, de profesores, alumnos, estamos colaborando últimamente muchísimo con otras titulaciones, sobre todo en el campo de la salud. Desde su fundación en 1996, la UCAN ha evolucionado y crecido a un ritmo constante. Lo ha hecho al amparo de los valores del humanismo cristiano y apostando fuertemente por la docencia, la investigación y el carácter internacional de su actividad y oferta académica. Actualmente, con más de 18.000 alumnos y cerca de 2.000 estudiantes extranjeros, es además un referente en el ámbito deportivo y en lo referente a la renovación de la acreditación de todos sus títulos por parte de la Agencia Nacional para la Evaluación de la Calidad y la Acreditación.